La actriz mexicana Aislinn Derbez conoció a una mujer que es idéntica a ella y a través de sus redes sociales, la protagonista de la exitosa serie, La Casa de las Flores presentó a su, gemela, de acuerdo con Publimetro, El gran descubrimiento de la primogénita de Eugenio Derbez sucedió en una reunión en la que ambas coincidieron, dicen que no nos parecemos, y yo digo que sí, y escribió Aislinn en la foto. El gran descubrimiento de la primogénita de Eugenio Derbez sucedió en una reunión en la que ambas coincidieron. Sin embargo, la gran sorpresa está en las fotos que Estefanía ha mostrado en sus redes sociales y en un vídeo en el que lucen como dos gotas de agua. La gemela perdida, de la actriz Aislinn Derbez, se llama Estefanía Ahumada, tiene 27 años, es originaria de España y también se dedica a la actuación. También es una deportista que recientemente participó en el reality, reto 4 elementos. Actualmente conduce el programa, generaciones, en unicable.nl Actualmente produciendo la primogénita de Eugenio Derbez. Actualmente produciendo la primerda actriz Aislinn Andrel Gracias por ver el video.